Leonardo Silva Revisorio 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 Seguramente todos ustedes le han pegado una piñata. Pero piñatas como en México, no estoy tan seguro. Y seguramente tampoco pasaron por ese momento traumático por el que yo tuve que pasar, que es más o menos similar a este. Es decir, estás rodeado de gente desconocida, con una piñata colgando, con los ojos tapados, con un palo en la mano y con gente gritando. ¡Arriba, abajo, pégale! O cantando. Obviamente estás haciendo un ridículo inmenso. Esas son las piñatas mexicanas. No es en un cumple tranquilito, le pega el del cumple, la rompe el del cumple. No. Es en cualquier fiesta. Es una verbena popular, es una locura. Nunca sabes lo que va a haber adentro, hay sorpresas. En México estamos tan obsesionados con las piñatas que en Tepatitán, Jalisco, hicieron una de 11 metros. Creo que lo que hay adentro nos alcanza a todos para comer. Estamos tan obsesionados con las piñatas que mi sobrino, Martín, de dos años, le pide a su mamá siete veces al día pegarle a una piñata, él solo. No solo eso, sino le dice, cántame, mamá, por favor. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Bueno, esa obcecación que muestra mi sobrino es la que se necesita para ser científico. Y yo lo que les quiero contar hoy es que los científicos deberíamos romper piñatas parecidas a la piñata mexicana. Es decir, esta gigantesca verbena popular. Y para ello quiero contarles una historia que tiene que ver con el ADN. A principios del siglo XX se sabía que el ADN transmitía la información genética. Pero no se sabía cómo, no se sabía cuál era el mecanismo. Inició una carrera tremenda entre científicos para encontrar la estructura de la molécula de ADN. Y los famosos científicos ahora, Watson y Crick, encontraron y ganaron esa carrera. Encontraron que la molécula de ADN era esta doble hélice cuya estructura explicaba cómo se multiplica la información. Bastaba separar las dos partes de la hélice, multiplicarlas y juntarlas de nuevo para tener la doble información. Bueno, Watson y Crick eran jóvenes científicos. Un norteamericano, Watson, y un inglés, Crick, que se complementaban en su conocimiento. Uno era físico, uno era biólogo. Y gracias hacia eso, lograron romper esa piñata, lograron ganarle a todo el mundo y darle el palazo más fuerte. De ahí damos un salto a el año 2000. Ellos habían encontrado la estructura, pero no habían decodificado de qué estaban compuestos todos nuestros cromosomas. Cuál era el ADN que componía todos esos cromosomas. Y para eso se realizó el proyecto del genoma humano. En donde lo que se hizo fue se juntaron cientos de laboratorios por todo el mundo y dijeron, bueno, a ti te va a tocar secuenciar un pedacito de ADN, a ti te toca el cromosoma 21, a ti el cromosoma X. De alguna manera se repartieron piñatas a todos estos centros y les dijeron, bueno, tú rompela por tu lado, luego nos juntamos todos y contamos qué había adentro. Qué aburrido, ¿no? Lo que descubrió el proyecto del genoma humano es que 99.9% de nuestro ADN es similar. Es decir, que el 0.1% es lo que nos separa. 0.1% representa, si tomas una Biblia, cuatro palabras. Cuatro palabras pueden cambiar una religión, claramente. Pero es muy poco. En ese sentido, el genoma humano es realmente el genoma humano, no es el genoma de Zutano o Perengano, de Pedro, de Pablo. Es el genoma humano. Es la Biblia del genoma humano. Pero también están en estas diferencias encodificadas lo que nos hace cada uno individual, lo que nos hace únicos. Mis genes mexicanos, que se notan claramente, las diferencias de cabello, de tipo de sangre, de color de piel, todo eso está decodificado ahí. Pero tal vez, mucho más importante que eso, es la tendencia que vas a tener a tener ciertas enfermedades. Y lo que sucedió con la secuenciación del genoma humano es que secuenciar un genoma costó 3 mil millones de dólares en el 2000. Hoy cuesta mil dólares. Es decir, es posible, si ahorras un poco de dinero, secuenciar tu genoma. ¿Y para qué nos sirve eso? Bueno, la idea es que muchas enfermedades dependen de secuencias de genes. Y el hecho de que sea tan barato trae una revolución a la medicina en donde la medicina, como se le llama la medicina genómica, aparece, la medicina personalizada, o como a mí me gusta llamarla, la medicina que cura cuando no estás enfermo. Increíble, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque si tienes una mutación en un gen como el de fibrosis quística, estás seguro que tu hijo o que tú vas a tener esa enfermedad. Es una enfermedad terrible, es una enfermedad respiratoria en donde te cuesta mucho trabajo respirar y tienes, vas a tener tendencia a no vivir mucho tiempo. Existe el caso del gen en mujeres, BRCA1, que causa una mutación, causa un aumento de la probabilidad de que te dé cáncer de mama de 20 a 80%. Y como todos saben, Najia Jolie tenía esa mutación y decidió quitarse los senos para no tener la enfermedad. Pudo prevenir la enfermedad antes de que aparezca. Y el último caso es un caso como el de la degeneración macular en donde una mutación cambia la probabilidad de que tengas degeneración macular de 2 a 4%, que es muy bajo, pero es lo doble. 4% es lo doble, 2%. Entonces, ¿qué harías tú en ese caso? ¿Intentarías encontrar una cura? Por lo menos estás prevenido. Bueno, lo que sucede es que hay más de 7000 enfermedades que dependen de la mutación de un solo gen. Pero hay muchas más enfermedades que dependen no de un gen, sino de 10, de 100 o de 1.000 genes. Nosotros tenemos 20.000 genes. Y la mayoría de las enfermedades y las enfermedades más graves dependen de cientos de genes. De alguna manera, como las redes sociales nos definen, no solo eres tú, sino con quién te conectas, las redes de genes definen la función de un gen. La red social del gen es lo que determina la mayoría de las enfermedades. Y el problema en la ciencia es que es muy difícil determinar esta red social. Son 20.000 genes que interactúan con 20.000 genes. ¿Cómo sabes quién interactúa con cuál? Bueno, los científicos lo que hacemos es programamos, hacemos un algoritmo y intentamos predecir cuál es la mejor red que te predice si vas a tener cárcel de pulmón, si vas a tener esquizofrenia, si cómo vas a responder a un tratamiento por una enfermedad viral. El problema es que es muy difícil saber cuál es el mejor algoritmo, cuál es la red que mejor te predice. La ciencia normal, la ciencia común en donde cada quien en su casa rompe su piñata, o intenta romper su piñata, no alcanza. ¿Cómo poder verificar cuál es la que mejor predice? Bueno, nosotros tenemos una propuesta, una idea de cómo solucionar esto y esta idea se llama DREAM. Y DREAM fue inventada por un argentino, Gustavo Stolovici, pero DREAM es una idea increíble. Yo como mexicano, la idea de DREAM es invitar a todos los científicos a que en lugar de que cada uno le pegue a su piñata, le peguen todos a una sola piñata. Queremos hacer una colaboración gigante, tal vez la colaboración más grande que se ha hecho en el mundo. Una colaboración de este tamaño, 10.000 científicos. Y DREAM, básicamente lo que hacemos es encontrar datos de pacientes no publicados para todo tipo de enfermedades. nosotros conocemos la solución, nosotros los organizadores de DREAM sabemos qué hay dentro de la piñata y lo único que hacemos es colgar la piñata, ni muy alta ni muy baja, justo para que pegarle sea lo más divertido que puedas hacer, para que toda la gente que invitamos a nuestra fiesta, a nuestra verbena popular científica, vengan y le pegan a nuestra piñata. En DREAM llevamos alrededor de 10 años proponiendo esto, llevamos más de 40 concursos y alrededor de 10.000 científicos han participado en esto. ¿Y qué hemos logrado? Bueno, una enfermedad que probablemente ustedes conocen que es ALS, porque hubo el famoso Bucket Challenge. Bueno, nosotros antes de que esto sucediera encontramos datos de mil pacientes, que se los pedimos a una farmacéutica que no los estaba usando y lo que queríamos determinar era si el ALS tiene dos vertientes. Una en donde decaes rápidamente, es una enfermedad terrible, en donde dejas de mover los músculos, ya no tienes control en tus músculos. Entonces, o decaes muy rápidamente o decaes muy lentamente. Stephen Hawking, el famoso astrofísico, es el ejemplo clásico de ellos. Si vieron la película, vieron que le decían que en dos, tres meses ya no iba a poder mover. Y Stephen Hawking sigue, obviamente de género, pero sigue moviendo por lo menos un músculo de un ojo con el que nos puede hablar. Bueno, lo que logramos con esta competencia de DREAM es que los programas, los algoritmos que mandaron los científicos tienen mejores predicciones que las que los médicos pueden hacer viendo los datos de esos pacientes. Es decir, logramos mejorar la manera en la que se puede determinar cómo devolucionar esa enfermedad. Y eso es muy importante porque te permite planear lo que viene. Pero no solo eso, lo increíble de DREAM es que todas las predicciones que generan los participantes, si las promedias, vas a tener una predicción mejor que la de cualquiera de los participantes que llegan. Estamos generando una especie de colaboración competitiva en donde es un poco similar a cuando tú le quieres pagar una piñata, lo único que piensas es que la quieres romper. Ese es el chiste. No estás pensando en que si no la rompes y le pegas, le vas a ayudar al que sigue a que la rompa porque la estás resquebrajando de alguna manera. Bueno, lo que sucede es exactamente lo mismo. Cada persona que está mandando sus algoritmos, que está haciendo sus predicciones, está resquebrajando esa piñata aunque no lo quiera por el simple hecho de participar. De esta manera en DREAM estamos no solo salvando vidas y llevando el poder de las masas a todo tipo de enfermedades, sino que estamos revolucionando la manera en la que se hace ciencia. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!